bueno pues muy buenas tardes otra vez aquí desde el canal kini bonsai pues hoy os presento bonsaistas y bonsaicas otro acodo esta vez en este caso va a hacer un acodo de de un podocarpo bueno y como podéis ver aquí ya tenemos preparado todo el material que vamos a utilizar grabadoras tijeras cutes alicate de corte alicate de corte de alambre perecillas y ya aquí pues tenemos los dos acos que vamos a hacer en el mismo árbol tenemos una botella de agua mineral cortada con su agujero ya he hecho y todo y aquí tenemos una de estas bolas del tamaño pequeño ya preparado con el mulbo previamente que lo habíamos echado en remojo y aquí ya tenemos la bola preparada bueno pues os quiero hablar un poquito y presentaros este podocarpo mirar el nevary que tiene bastante 1 unos 3 de o aproximadamente ya de ancho este podocarpo llegó a mí de estos arbolitos chiquititos en la macetita está esmaltada pequeña de un vivero de aquí de la provincia me costó nada me costó muy barato me costó creo que fueron 8 euros 10 euros por ahí no y bueno pues como yo estaba antojado y quería tener esta especie pues no se me ocurre otra cosa que comprarlo lo metí en el primer año de trasplante en este cajón de los que ya sabe que es de 50 centímetros de ancho por 12 de alto y unos 30 y pico casi 40 de ancho de largo he dicho 50 bueno lo metí aquí lo puse a engordar lo he sacado me parece que ha sido un año desde que lo tengo que hace unos cinco años aproximadamente por el sacado hace de unos dos años por ahí para arreglarlo otra vez la raíz y meterlo otra vez y bueno pues ya podéis ver que ya tiene una corteza bastante interesante con rugosidades y demás está bastante sano y la sorpresa para mí este año es que ha florecido aquí os voy a enseñar algunas flores son muy raras aquí las podéis ver aquí tiene otra así enfoca la cámara vamos a darle para que enfoque ahí está todo florecido para arriba aquí también hay algunas más que se pueden ver ahí las podéis ver las flores voy a acercarlo la cámara para que lo veáis ahí lo veis las flores son unas florecillas en foco ahí rarilla bueno y estoy deseando a ver si cuajan alguna está todo lleno si vamos para arriba es muy largo porque está de engorde mide dos metros aquí esta rama que es la primera rama también está llena de flores como podéis ver ahí así enfoca ahí está toda llena bueno está por todos lados no lo que iba diciendo a ver si tengo éxito y cuaja alguna de las flores y veo el fruto que estaba deseando ya he dicho que este es el primer año que florece el fruto es una bolita de aproximadamente un centímetro de color azul casi morado preciosa y estoy deseando a ver si cuajan alguna y logramos ver las vallas logramos ver el fruto que es la son vallas y bueno vamos a hacer en este árbol vamos a hacer dos acodos ya os la enseñaré los frutos si cuajan alguno haré un vídeo de actualización y bueno en este árbol pues vamos a hacer dos acodos aprovechando que ya tiene aquí más o menos un grosso bueno y con conicidad pero la está perdiendo un poco porque la vara ya mide dos metros bueno pues vamos a hacer aquí uno de los acodos uno lo vamos a hacer aquí para dejar que como ápice esta rama y que para el año que viene cuando cortemos la como ésta provoque otra vez con conicidad a lo largo del tronco del árbol no y después aquí más arriba que hacia arriba ya ver todo lo vamos nada más se vamos a hacer una prueba y vamos a hacer aquí otro aquí vamos a otro modo aquí va a ir la bolita verde chica y abajo va la botella y bueno ya se va a hacer el trabajito de hoy ahora vaya a ver cómo trabajamos aquí los acodos la primera vez que hago un acodo en podocarpo y vamos a ver cómo se dan los podocarpo vamos a ver si la corteza se despega bien si no se despega y vamos a conocerlo un poquillo este árbol si se fijan y el podocarpo echan las ramas desde un mismo nudo y hace como una especie de abanico como si fueran los pinzapos los árboles estos que se llaman pinzapos están protegidos de la sierra pues esto hace más o menos igual los podocarpo esto por lo tanto hay que ir seleccionando ramas y demás esta cruceta lo que vamos a aprovechar aquí para hacerlo precisamente aquí para después la parte de abajo que esto sea lápices y bueno y vamos a proceder a hacerlo vamos a poner la cámara aquí en un punto que me veáis bien trabajar vamos a hacer primero el de abajo después haremos el de arriba el de abajo es aproximadamente enfocarla un poquito más vamos a regularlo un poquito más para arriba yo creo que ahí me veis perfecto ahí cuando ahora trabajemos vaya perfecto vamos a aprovechar para que salgan las raíces este entrenudo es aquí a donde vamos a hacer el anillo de corteza perdón donde vamos a cortar el anillo de corteza entonces como siempre hay que buscar entre nudos con fácil yema que tenga fácil yemas de emisión de rama para que se conviertan en raíces pues vamos a cortar esta rama y aquí que veo algunos algunas yemas hinchadas pues las vamos a aprovechar a ver si se convierten en raíz entonces vamos a hacerlo aquí enfoco para que lo veáis y acerco la cámara y aquí vamos a hacerlo veis que ahí hay ya un tetoncito de yema hinchado lo vamos a hacerlo aquí de aquí para abajo vamos a hacer el anillo vamos a cortar todas aquellas ramas que nos estorban para hacerlo y vamos a proceder al trabajo luego colocamos la cámara aquí que me veáis bien en un punto que aprecéis bien los detalles cerquita ahí bueno pues como he dicho vamos a eliminar primero las ramas que no nos cierren a los alicates y otra vez que esté bien enfocado que me veáis bien y perfecto como hemos dicho que lo vamos a hacer aquí que vamos a aprovechar entre nosotros estas las dejamos esta la cortamos todas estas van fuera no sé si estorbarán algunas de estas para después poner lo que es la botella creo que sí y creo pues que vamos a prescindir ya de ellas pero primero vamos a hacer el anillo y vamos a comprobar ya no vamos a utilizar ni lápiz como otras veces sino a ojo aquí aquí vamos a hacer el anillo de momento la corteza blandita lo cual facilita el trabajo para hacer el anillo bastante sabia estoy viendo que tiene bastante sabia le damos la vuelta por completo y hemos caído justito procedemos al anillo inferior del mismo corte le damos la vuelta aquí tenemos el anillo menos más que la corteza blandita ahora con mucho cuidado de no pasarnos procedemos al corte en vertical y despegamos corteza facilísimo es estupenda para hacer a codo ahora que agarre bien por a codo o no ya lo veremos de momento para despegar lo que es el anillo es estupenda es estupenda ha salido limpio no tenemos ni siquiera que no tenemos ni siquiera que que raspar porque ha salido super limpia y bueno lo que sí que se nos ha olvidado coger el clone que si me permitís voy a ir un momentito por él voy a repasar el anillo el corte de arriba sea limpio voy por el clone lo juntamos un poco por todo alrededor principalmente le juntamos a lo que es vamos a repasar el anillo vamos a repasar el anillo que tenga por todos los sitios que se queden en lo que es el vértice del corte hay donde debemos de meterle donde principalmente en iten rice listo lo dejamos aquí para el siguiente lo cerramos para que no pierdáis de retracción porque es como un gel que por eso me gusta mucho vamos a meter la botella y por lo que veo van a estorbar esa rama por lo tanto vamos a proceder a quitarla ponemos los alicates y vamos a quitar esta rama que nos estorba incluso estas ramas se pueden esquejar porque es un árbol de una especie que esqueja bastante bien por lo tanto si queremos hacer algún esquejito podemos aprovechar esta rama las echaremos ahí en el líquido que tengo preparado y ya veremos si las aprovechamos estas dos de arriba ya creo que no nos va a estar abajo vamos a cerrar la botella ahora vamos a cerrar la botella como siempre hacemos con una grapita la ajustamos al tronco lo mejor posible para que no se salga no se salga nada muy bueno muy bueno las grapadoras tendremos que juntarle algún pedacito de cinta de celofal porque se abre quiero que quede así de cerradito la parte de arriba no me importa que quede un poquito más abierta me facilita el trabajo pero la parte de abajo vale vale esto es suficiente y esto va a ser el apoyo para que no se caiga si acaso lo amarramos con alambrito aquí arriba pero por ahora va bien vamos a echarle en la parte de abajo un poquito de drenaje un poquito de drenaje bueno bueno pues ahí la parte de abajo con un poquito de sustrato y ahora le vamos a meter donde está precisamente el anillo le vamos a meter musgo el falma ahí ya pensé tirar esto para abajo no quiero que esto se lo cargue porque era el ápice lo vamos a intentar amarrar aquí con un alambrito vamos a hacer agujerito vamos a coger un alambrito y aquí vamos a coger un alambrito yanko aqui yanko 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 Bueno, damos que otra vez lo vamos a hacer como una especie de un cacito. Y ahora vamos a poner el 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 cacito. Ahora vamos a poner el cacito. Y ahora vamos a poner el cacito. Y ahora vamos a poner el cacito. Vamos a poner el cacito. Vamos a poner el cacito. Y ahora 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 vamos a poner el cacito. al máximo bueno pues perdón pero por el exceso de luz que hay ahora mismo por el nublado de hoy no podía grabar bien el segundo a codo y bueno simplemente simplemente hemos conectado para que veáis que ya está terminado lo hemos hecho aquí con una bola de esas pequeñitas verde y podéis apreciar las presillas y demás está toda rellena de musgo no lleva sustrato ahora si se ve bien porque apuntó hacia abajo no da tanta intensidad de luz de las paredes de mis vecinos que están aquí por aquí enfrente entonces si podéis apreciar mejor donde lo hemos hecho y como lo hemos hecho vamos a un simple acodo fácil de bola como siempre pero para que veáis pues que hemos acudado la parte está de arriba del podo carpo de medio metro 60 centímetros hemos dividido el árbol en tres partes esta que es la bola verde y la que habéis visto en el vídeo abajo bueno pues nada este era el trabajito de hoy que vierais un acodo de podo carpo y simplemente pues deciros que si os ha gustado el vídeo pues le dais a like como siempre aquello que no estáis suscrito se suscribí si deseáis ver mis vídeos y nada nos despedimos con un saludito pues hasta el próximo vídeo